Me voy a saludarlo de paso a alguien que está conociendo muy de cerca la situación de los trabajadores de la salud en las distintas provincias y es a Hugo Cachorro Godoy, el titular de ATE Nacional. Ya está en comunicación con nosotros. Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Vargas, Vanessa López, los saludan. Hola, Marisa, buenas tardes. Bueno, Hugo, le pregunto, está hablando para Salta, para un medio de Salta, donde lo está escuchando una audiencia salteña. Usted esta mañana en una entrevista que le hacía aquí en Buenos Aires me decía que las dos provincias más complicadas son precisamente Salta y Jujuy en cuanto a la situación de los trabajadores de la salud y de hecho en el Carmen, una localidad de Jujuy, falleció por COVID el secretario general de ATE. ¿Qué novedades tiene al respecto y cómo hoy usted analiza esta situación, Hugo? Sí, la verdad es que tanto en Salta como en Jujuy las políticas sanitarias que se desarrollan no están a la altura de las circunstancias. Es más, tuvimos que realizar esfuerzos para que tanto en distintos organismos del sector privado, como son los ingenios, se hagan respetar los protocolos y se trabaje haciéndolos con cuidados extremos para con los trabajadores. Se dieron situaciones muy graves, ¿no? En el libertador general San Martín, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, hemos tenido la situación de que en esa localidad era la mayor localidad con casos de COVID cuatriplicando al resto de la provincia. Y la mitad de los contagiados en esa localidad eran del ingenio Ledesma, lo cual demostraba la absoluta desconsideración de la familia Blackier para con los trabajadores porque se trabajaba así sin ningún tipo de respeto a los protocolos que deberían establecerse. Hubo que intervenir desde el gremio de la Federación Azucarera Regional y del gremio local para que el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación pudieran ayudar, la superintendencia de la superintendencia de riesgo de trabajo, pudieran ayudar para ponerle obligaciones a las patronales. De la misma situación se generan situaciones en la provincia de Salta y, bueno, de hecho, en la provincia, en la localidad de Orán se han dado protestas y reclamos ante la falta de respuesta, la renuncia inclusive del intendente de esa localidad cuando en realidad los problemas no son municipales, son de falta de políticas provinciales porque se siguen aplicando las políticas de los tiempos del neoliberalismo y no se respetan las pautas y los criterios que se vienen planteando desde el Ministerio de Salud Nacional. Ahora, Hugo, usted me dice otra cuestión. Estamos en un punto a donde los médicos, ya sean los terapistas, ya sean los médicos de ambulancia, ya sean todos los que están en el primer frente de ataque contra la pandemia, ya están cansados, están agotados. Si usted me decía, ya ni con guita se puede, nada, incentivar a estos médicos poniendo el cuerpo ante esta situación. Bueno, el salario de esos trabajadores es un salario que viene retrasado desde hace años y cobran verdaderamente salarios muy bajos y hay mucha especialización. Bueno, esto con claridad lo venimos planteando. Lamentablemente, agregada a esta situación que ya de por sí no era buena, hay un agotamiento de seis meses de estar atendiendo la emergencia con toda la carga que eso significa en términos de esfuerzo físico, de esfuerzo psíquico, de contención emocional para con los familiares, los pacientes, con la propia familia del trabajador de la salud, para quien está el riesgo permanente de uno ser el transmisor del contagio, por lo tanto multiplicando los cuidados dentro del hospital y fuera del hospital. O sea, un nivel de entrega, de dedicación, de esfuerzo físico y psíquico que no se corresponde con el reconocimiento que deberían tener por parte del gobierno o de los gobiernos provinciales, en este caso para hablar de estas dos provincias y que esto no es bueno porque cuando se produce este cansancio, cuando se produce este decaimiento anímico, lo que se caen son las defensas y esto facilita la posibilidad del contagio. Y cuando se genera y se multiplica el contagio entre los trabajadores de la salud es cuando se afecta al conjunto de la población, por eso es que nosotros le reclamamos tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales que así, como en un momento el esfuerzo principal fue habilitar camas, habilitar infraestructuras, hospitales de emergencia, respiradores, comprar respiradores, etcétera, etcétera, para camisolines, para el cuidado personal. Ahora es momento de que la prioridad no esté en lo material de la infraestructura o de la ropa porque eso está cubierto. Ahora necesitamos poner el esfuerzo en el recurso humano, en las trabajadoras y los trabajadores, en cuidarlos, en generar mecanismos de respeto pleno del protocolo, de rotación del personal y obviamente también de compensaciones salariales para el sector que más esfuerzo está poniendo. Bien. Hugo, le agradezco muchísimo por este contacto con Sandra. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia y particularmente a las trabajadoras y trabajadores del Estado que están poniendo lo mejor de sí para enfrentar este momento tan difícil que atravesamos los argentinos en las argentinas, en un mundo que también padece los mismos problemas. Un abrazo, Hugo. Hasta luego. Gracias. Gracias.